¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Legend of Zelda Breath of the Wild y lo dejamos justo, justo exactamente por aquí porque acabo de terminar de grabar el anterior episodio y bueno, voy a coger antes de entrar las piecitas esas que siempre hay en estos sitios de guardianes que pues me encanta pillarlas porque nos dijeron que nos podrían reforzar los módulos, me parece, dijeron de... de los... de la piedra seica ¿Se va a poner otra vez en tormenta? Espero que no ¡Oh sí! ¡Maldita sea! No quédate ahí, lluvia, ¿vale? Otra vez ¡Otra vez! ¿Sabes qué? No, es que está el guardián ahí Para, 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 para Para Tú no puedes subir aquí, ¿verdad? Pues, espérate No, para Con suerte Con suerte Para, para Con suerte, si me meto en la casa se descarga lo de fuera Y cuando salga Error ¿Error? ¿De qué? ¿Eres un error? ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¿Hola? Error Error E Ner G A Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Error de heredas, ¿verdad? ¿Cómo? Hola Dios, qué grima da Con las Con las gafas estas Tú eres Link Ya veo Si en verdad fueses el auténtico Link Hay algo que deberías saber No obstante ¿Qué ganas tienen en este juego? Es decir, no obstante Para todas las cosas No obstante Antes tendrías que demostrarme Tu identidad de algún modo Si pudieses echar un vistazo A las heridas que sufriste Si pudieses echar un vistazo A las heridas Que sufriste hace 100 años Sabría que eres el verdadero Link Ya veo Si en verdad fue algo que deberías saber No obstante Ya Las heridas que sufriste hace 100 años ¿Quieres que me desnube? ¿Y tú quién eres? Al menos Que conozcas a Rod Bell Me tengo que no podré ayudarte Podría ser un investigador Igual que viene a robarnos De nuestros secretos ¿Quién sabe? O sea, ¿te refieres a que me Me quite las mierdas? Quitar 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 ¿De este rollo dices? Qué curioso Efectivamente Recuerda a la perfección El número de heridas Que tenías en tu cuerpo Imposible olvidarlo La mayor parte de ellas Han cicatrizado A estas alturas Pero aún así Parecen corresponder A las heridas Que sufriste hace 100 años Durante el gran catengrismo Queda claro entonces Que eres el auténtico Link O sea, mejor que empecemos De cero, ¿vale? Soy la principal autoridad En investigación de guardianes Todo en evidencia, vamos Y no contento con eso De más, también soy el director Del laboratorio de Akala Soy el señor ¡Roadwee! What the fuck Pero aquí lo sorprendente Es que hayas llegado A este lugar tan terremoto A ver si es que has conocido A Prunia Y te ha prestado Cierta cosilla ¿Es eso? Prunia es rara Es que no le voy a contestar ¿Es una rama? ¿What? O sea, pensaba que ponía rara ¿Eh? ¿Cómo que Prunia es una rana? Prunia es más joven ¿Quieres decir que ahora Se dedica a investigar Amfibios? ¿En serio? Bueno, supongo que Después de tantos años Le apetecía estudiar algo diferente No la culpó Será mejor que volvamos A lo que verdaderamente Nos interesa ¿Sabías que hay señales Que apuntan Que el cataclismo Puede volver a repetirse? No sé ¡Ay, mi madre! Entonces supongo que Quieres que te cuente Lo que sé ¿No es así? Ahora Comprendo Entonces El objetivo principal De este laboratorio Es la investigación Seiga Que es acabar con Ganon Una amenaza eterna Lo dedicaremos para siempre Y por supuesto Recataremos a la princesa Zelda Que sigue siendo su prisionera Nos hemos dejado la pila Investigando Para soy demasiado viejo Para lograr Averiguar Cómo vencer a Ganon Pero una inesperanza Es una suerte Que hayas Despertado Mientras a un Mientras a un vivo Link Ha llegado La hora Tú Ha llegado el momento De que colabores Con los Seika La hora de poner fin Al cataclismo Y suena una guitarra Eléctrica Que a veces hace Mierdas de esas Vale Ah pues claro Tú y yo Trabajaremos con De nuevo Con de nuevo No había escuchado nunca Esa palabra Hasta que acabemos Con el cataclismo Una vez por todas Y ya que estamos Creo que va siendo Hora de que te De equipación ancestral Ya verás que apañada es Pero atención Abre bien las seis orejas Caramelito Es decir ¿Por qué se llama Caramelito? Es decir La forja Seika Esa que utilizo Para fabricar Equipación ancestral Esa es cacharrado Vaya Me da a mi que voy a tener Que traer otra llama azul Del generador ancestral Dime por dios Que no Es El de Ah vale Ya entiendo El porqué Porqué No se cerraba La puerta Espérate que esto es de metal ¿En serio? Tiene ahí un guardián ¿En serio? Tiene un guardián ¿Algo por aquí? No, ¿verdad? Y extender Vale Si hago así Puedo pillar Piesate Guardián No No Vale Voy a poner otra vez Mi equipación bonita Equipacao Por favor Vale Me gustaría Irme con lluvia Porque no quiero Que le caiga un rayo En ningún Momento Vale Eh Si What the fuck Un hadita Un hadita De su Hadita De su Hadita De su Vaya trampa Vale Por ciento Primos Vale He acabado con ese Me falta Me falta Bien Me falta esta cabeza Que se la recoge este tipo otra vez Ey My friend Muere Vale Perfecto Perfecto Qué maravilla Oye Un ciervo No querrás tú Que sea Ashishaka Otra vez Que me di cuenta Mirando una imagen De que tiene los pantalones marrones Y que me hubieran valido Perfectamente Los marrones Que tengo del principio Pero Ah Está allí la llama Azul What No No Me muero No No Ni de Blas Ni de Blas Cargar No sé si he hablado con el señor O no Pero eso ha sido un accidente Y eso no está Eso no está Eso no ha pasado Nadie habéis visto eso Nadie Porque eso ya me pasó en Skyrim Y no Ni de Blas Si hay que volver a hablar con el señor Si me tengo que volver a desnudar delante de ese señor Lo hago Pero lluvia No muere Vale Error Creo que A ver Lo habréis entendido todos Que haya recargado la Que sí Que sí Esto ya lo hemos leído Así que Lo voy quitando ¿Vale? Vale Me voy a desnudar ya Ahora Vale Las heridas Que sí ¿Qué tal? Vale Ahí 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 Qué curioso Tú ¿Eres Link? Sí Mírame Vale Vale Muy bien Perfecto Que sí Que hagan cataclismos Entonces queda claro Que es auténtico Link Vale Empecemos de cero Sí Lo siento ¿Vale? Pero Link O sea Link Lluvia no iba a morir Ya te lo digo O sea Lluvia no puede morir En la serie Plumia es rara Vale ¿Cómo que Plumia es rara? Este hombre lo escucha bastante mal Vale Supongo que después Vale Sí Antacladismo Ya lo sé Entiendo Asumo que necesita Sí Habla Comprendo Muy bien Vale Muy bien 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 Que sí Muy bien Muy bien Ha llegado Tarán Tarán Antacladismo Vale Muy bien Pues claro Muy bien Ha sonado como gente gritando Caramelito Sí ¿Por qué se llama Caramelito? De verdad En serio Sí Vale Lluvia ¿Qué tal? ¿Qué tal Kari? Has tenido un sueño bastante extraño ¿Verdad? Todo lo que hemos vivido hasta En este episodio ha sido un sueño ¿Vale? En realidad no ha pasado Pero vosotros os creíais que había pasado ¿Os lo habéis creído? Tienes aquí como un montón de guardianes Y me gustaría saber Si Yo puedo Pillar Algunos de esos guardianes What the hell Is this? ¿Qué dice? ¿Qué me está contando usted? ¿Uté? Hay un hada ahí Y ese hada Ese hada va a ser mía ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué no me va a ver? Y la voy a pillar Soy amiga de la gran hada Tío Tienes que dejarte pillar ¿Cómo llego yo hasta allí? Tío O sea, tengo que tener una resistencia De la leche Para llegar hasta ahí ¿Eh? Yo no digo nada Y lo digo todo Sonaba como muy raro ahí eso No sé Pero hay cosas rarísimas En este juego Tío Rarísimas Y el mar Qué inmenso Tío ¿Eh? Oh, guau Qué bonito Parece Esto está Esto existe también realmente ¿Eso de ahí qué es? ¿Es algo raro? No sé Pero Esta formación De 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 Tierra Puesta Supongo que Obviamente He de suponer Que no es natural ¿Vale? Pero Existe realmente Una formación así En el mundo ¿Vale? ¿Eso qué? ¿Un ardillo? Preferí a un ardillo Aquí Se de fuego Muere Perfecto ¿Vale? Perretes ¿Hola? Perretes Vale No me muevan matar lobos Pero es que Suelen ser bastante Agresivos conmigo Cada vez que juego Fuera de cámara Así que Preferiría no tener A ver Quiero regresar Hacia donde estaba La aposta Pero claro Está aquí Este guardián De ojo Vale Me vuelto a esconder ¿A qué apuntas tú? Guardián ¿A qué apuntas tú? Guardián ¿Qué se supone Que estás apuntando Guardián? Porque a mí no es Ya te lo digo No A ver ¿Por qué estoy con este arco? Si es una mierda A ver Con este hombre Que este es muy fuerte Vale Y voy a usar flechas de fuego ¿Por qué no? Vale Nos lo vamos cargando Poco a poco Kio Pero debes cargártelo bien Perdóname que te diga Pero no quiero morir Es muy cobarde Cargárselo así Vale Tú morirías En ese caso Porque yo sí Ya sabéis cómo soy Yo moriría Vale ¡Oh! Nuestro primer guardián Madre mía Qué fácil es este juego ¡Ja, ja, 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 ja! Qué fácil Es este juego Madre mía ¡Ay! Lo siento Pero es que Ya sabéis Lo torpe que soy Si Si ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Eso es una mierda Todo eso ¡Ahí! ¡Me voy a coger El brazo de mi primo Por atacar! ¡Oh! Qué máquinas, tío Son la leche Me encanta que utilicen Lo que tengan a mano Sea lo que sea Si es el brazo de su primo El brazo de su primo Me encanta, tío Me encanta la leche ¡Ay! Qué bueno, chaval Vale He dejado a Lluvia En un lugar seguro, ¿verdad? Creo que la he dejado En el laboratorio Lo cual, pues Mola bastante Así que Ah, digo ¿Qué es eso? Y es un Es un Bokoblin Hola Amigo mío Te he dado En toda la cara Chao ¿Qué te pasa Con la vida? Bueno, creo que Creo que le he dado O sea, creo que Ven aquí No No vino No vino No vino Quiero despejar esto un poco Hola Mirado que la leche De tu vida te la mete Perdona Dad patada Que me has hecho Vale Algo es algo Parece como que O al menos He notado yo así Parece como que Cuando se va a morir O sea, cuando se va a morir Cuando se va a destrozar Una Un arma Hace como un crítico O algo así De ese rollo Que eres muy grande Tú que a mí no me das Que a mí no me das Que eres muy grande Vale Me he cargado esa Y a ti te voy a matar Con esa mierda Ay, 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 ay Que duele Madre mía La que te vas a llevar Anda Vete por ahí Anda 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 Madre mía Yo temiendo a los Bokoblin Espada de soldado Creo que no me apetece Muy bien Necesito la llama Hala de que ese de fuego Maravilloso No sé para qué me podrá servir Pero Para algo servirá Eso sé que es el lago O es el río Yo lo sé Pero de momento Ahora que lo pienso No tengo un Guad ¿Qué ha sonado ahí? ¿Qué ha sonado? Vale Eso era la espada Ahí hay otro Mowglin Con el cual Me voy a dejar caer Me voy a dejar caer Tu culo Hola Buenas tardes Yo voy a poner el hacha Es más fuerte Vale Un segundo Voy a poner Es mandoble No Este mandoble Yo sí Iba a destruir el de hielo Vale Bien Me parece correcto No son demasiado fuertes Los Los Mowglins Ahora mismo Tal y como estoy Hola amigo ¿Qué tal? Que te reviento Eres muy grande Tío para darme Ay Pues sí que me distes Toma Haz la croqueta Ven aquí Ven aquí Que te reviento What? A comer Se ha dicho ¿Me dio El ginox Del otro día? Me dio Wow Esto no Me dio Cosas de estas cocinadas ¿Cuánto me recuperas? Está ahí Bueno 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 No hay problema A la mierda Vale Todo esto para mí Tú chuchu ¿Tú te crees? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees chuchu? Vale Espero que no os importe Que estos días Se esté haciendo exploración Y cosas de esas A ver Supongo que lo del laboratorio De Alcala También es Historia Como tal Pero A ver No lo estamos haciendo Muy de historia ¿No? Ahí hay un pavo de su A la mierda ¿Tú te sigues quemando o qué? No, ¿verdad? Hola Ahora ya sé que te mueres ¿Verdad? ¿No puedo subir? Sí Que puedo subir Vale Por cierto Se me olvidó comentar Que creo Que tengo ¿Dónde? Ah Ahí Hola Dios Le he dado Toda la boca Hola Reventadón De la vida Muy bien Wow Precioso Precioso Hola Quiero despejar Todo esto Para lo de la llama azul No creo que lo hagan Este tipo de Wow Dat crítico Dios Pero me encanta El mandoble de caballero Me encanta mucho ¿A dónde vas tú? Ey Estoy aquí Choco Madre mía Qué reventada Les pego Dios mío Dios mío Qué reventada Bien Todas estas cosas Se han caído por aquí Eso de ahí Que es un mowling No Es el arma Del mowling Vale Esto está Como bastante lejos ¿No? Sí o qué Hay un lobete ahí Un chuchu Otro chuchu Por ahí What Un chuchu Guardaco De estos Chuchu Guardaco Madre mía Gelatina de chuchu A porrón Vale Espero que no me Ataquéis Lobetes Porque no me gustaría Atacaros Tenéis ahí un chuchu Que podéis comer Eh Madre mía A ver Mmm ¿Dónde estará? Espera ¿Por qué es tan precioso Este juego? Es que no me lo puedo explicar ¿Por qué es tan precioso? Vale Quiero llegar hasta algún sitio Donde esté La llama azul La hemos visto antes Pero ya no me estoy a ubicar Porque como este sitio No ha estado nunca Pues Dios Mío ¿Qué es esto? The witness The witness Es esto ahora Dios Que Pasada Ahí hay otra Mmm Hay otra cosita De esas Otra Antorchita De estas Hola Toda la boca Oh Vaya guaya Me ha dado Wow Que guaya Me ha reventado De un golpe What Que pasada De un golpe Dios mío Hola Le he dado Toda la boca Acabar Se va usted Muy bien Muy bien Vale Pues parece The witness Esto ahora Dios mío Si que parece The witness Ay madre Eh ¿Dónde está? What? Se me ha cambiado Como la cámara Así de repente Y yo no quería Pues eso Tiene los mismos colores Que The witness Esto ahora mismo Ah Está ahí ¿Y esto? ¿A dónde sale? ¿Cómo? Me pregunto yo Vale Necesito una rama De árbol O una hoguera O algo así Hola ¿Te he reventado? Ah no Vale Se me ha roto eso Pero yo tengo otra ¿Cuánto llevemos? 22 minutos Es meravilloso ¿Pero tú te crees que yo soy capaz de llegar hasta allí? No ¿verdad? Pues esto ¿Qué tienes una espadita? Si no te pega No te pega Tú tendrías que tener un mandoble Un mandoble tendrías que tener tú Voy a despejarme a este también Lo que he fallado No os preocupéis por las flechas Porque como todavía necesito conseguir Lo de los amibos De que me dan cositas ¿Qué guayas te meten chaval? Vale Premio Para la señorita Dios mío O sea Son débiles ¿Por qué son débiles? Porque con un mandobleazo 2 Te los cargas Pero Ojo eh Que como te metan un garrotazo de esos Se acabó O sea ya está ¿Yo por qué llevo hadas? ¿Cuántas hadas llevo? ¿Por qué? ¿Hadas? Llevo una más ¡Qué gracioso! No llevo ninguna Esto no prende ¿verdad? No No prende ¿Qué va a prender? ¿Qué va a prender? ¿Qué va a prender? ¿Qué va a prender esa mierda? Vale Pues voy a cortar Un árbol A ver si me da Una ramita Claro Cerca del árbol mejor Si eso No me das Vale Me da un montón de leña Que no quiero para nada Pero Lo que quiero es que me dé Una ramita de árbol Si puede ser Ah Rama de árbol Vale No sé si la rama de árbol Durará más que la antorcha O menos No lo sé Vale Me voy a poner La ramita La ramita De árbol Dime que no Espero por Dios Que no venga lluvia Porque está allí Enfrente ¡Mírala! ¡Mírala cómo viene! Pero puede ser Más máquina La tía ¡Mírala! Pero qué proaza Le he despejado el camino Mírala cómo viene la tía Desde el quinto pino Que viene Que estoy flopando Lluvia Lluvia Por favor Lluvia 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mira! Me inclino ante usted Señora lluvia O sea Espero que nadie Se haya enfadado Por el tema de antes De lluvia Dime que dejarías Morir a este caballo Dímelo 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 Tranquilísimamente Dime Yo dejaría morir A este caballo No se puede No se puede O sea Dime que puede ser más pro No se puede No se puede No se puede, tío Es que Lluvia gana O sea Lluvia gana Es que es una proaza, tío Una proaza La tía Que es lo más de lo más Lo más de lo más O sea Si tú te imaginas Al caballo perfecto Ahí está Lluvia, tío Es el caballo perfecto El laberinto ese de allí Me tiene loca, eh Me tiene loca Me tiene loquísima Guau Es que me ha sorprendido Un montón, digo Porque, claro No me ha aparecido El mensajito No me ha aparecido El mensajito Y digo No ¿Va a venir? Tío, si está en el laboratorio Que ha venido Me ha escuchado Desde el quinto piro La tía Es que no me lo puedo creer Vale Quito un poquito Lluvia viene aquí Y lo mismo esto Lo hacemos en dos episodios Guau Qué bonito queda así La llama Con Con el sitio este Joder Qué máquina es Por favor Ahí saltando Madre mía Se parece a A caballo de Kaj Eh Lluvia Eh Hola Quiero No A ver Es que quiero Que te quites un poquito Pero no quiero darte Vale Pero qué Qué máquina la tía Qué máquina la tía De verdad Qué máquina Es que es un maquinón De caballo Mira tú Dónde está el otro santuario Guau Que he prendido eso Sin creer Vale Dónde está el otro El otro cacharrito De estos Que está por aquí ¿Verdad? Si no me equivoco Mal Hola Creo que me he Equivocado Espero que no se me lleve Mucho Que te imaginas Que ahora de repente Se me prende Todo este bosque Porque Se está llevando el viento La llama Sería Sería muy guau Como lluvia Que ha sido muy guau Hoy Hoy se merece un like Lluvia O sea No yo El vídeo Se merece un like Lluvia Porque Uno Es el caballo Que ha renacido Que dime tú Cuántos caballos Has visto renacer Que la rama La rama de árbol Se ha roto Bien Bien Perfecto Vale Pero dónde está La otra Para saberlo yo Tío Dónde está la otra Ahí abajo Vale Porque tengo Tengo dos Creo No Dos ¿Y esto se prende? No ¿Verdad? Ya molaba Que se prendiese Premio gordo Para la señorita Madre mía Vaya entorcha Que me he marcado Aquí en un momento Vámonos Sí señor Lluvia Puedes ir bajando Si eso Ahí Algo así Piu 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 Jajaja Espero que no vengas Por aquí Que te puedes matar Si eso ¿Vale? ¡Eh! ¡Tú! ¡Quieto! Que está viniendo Mi caballo ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Mierda seca! ¡Eh! ¡Que te mueras ¡Loco! ¿Ya está? ¿No? ¿O qué? ¿No? ¿Viene aquí el colegui? ¡Uy! ¡Me! ¡Me! ¡Uf! Llegas a atacar a Yuya Y es que ¡Uf! Es que no sabes Cómo te reviento Pau No sabes Cómo te reviento Vale Tenemos ahí enfrente La siguiente Paradita Vale 30 minutos Llegamos Vale Ha sido un capítulo No intenso Porque De momento No tenemos ningún capítulo Lo que es Intenso 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 Lo que se dice ¡Guau! ¡Qué bonito! Creo que es intenso 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 Pero A mí El tema De que Lluvia ha venido Así ¡Pah! En plan Aquí estoy ¡Qué gran colega Es de verdad! Me ha parecido Voluntal Lo de lluvia Pues eso Me ha encantado Así que yo creo que Eso Lo vamos a ir dejando Por aquí Ah mira Si está aquí otra Muy bien Pues hala Y ahora ya de paso Pues prendo la de enfrente Porque oye ¿Por qué no? Vale Supongo que el garrote este No se romperá tan fácilmente Porque es eso Es un garrotazo De estos Enormes De bokoblin De bokoblin De moblin Perdón Y eso Supongo que lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a ir Poniendo los 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 antorchos Estos Antorchos Chaval Vaya palabra que te inventas Maripili Pues eso Voy a ir dejando Por aquí el episodio Espero que os haya gustado un montón Si os ha gustado Os agradecería Que dejaseis un like Porque os agradece un montón Y ayuda muchísimo Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Voy a llamar a Yuki Hasta luego Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!